bueno chicos ahora vamos a continuar con la siguiente parte de la guía básica del multiverso de DC y en esta ocasión analizaremos las tierras del 31 al 40. Este es el mundo donde suceden los hechos de el Elseworld Batman Leatherwing, aquí podemos ver un mundo post apocalíptico donde el cambio climático dio pie a una gran cantidad de desastres naturales, estos desastres provocaron que todas las naciones del mundo regresaran a la época de la piratería, en la historia original de Batman Leatherwing veíamos como Batman surcaba los siete mares a bordo de su nave la Flying Fox para proteger al mundo de El Hombre que Ríe, un pirata loco y deforme que atormentaba los siete mares a bordo de su barco conocido como El Pescador, conforme este mundo fue ganando popularidad se incluyeron a muchos otros personajes ajenos a la Batifamilia, como son Superman, que aquí es el líder de la marina británica y a un grupo de linternas verde que tienen por único objetivo acabar con todos los piratas del mundo, como dato curioso se sabe que esta tierra es la única que está directamente conectada con la zona fantasma, esta tierra es similar a la tierra regular pero se ven variaciones muy particulares como es que hay un Bruce Wayne que es un linterna verde, un superman marciano que ya había sido visto previamente en Superman Man of Steel número 92 y también podemos ver algunas versiones de personajes que aparecieron en el universo amalgama. Esta es considerada el centro de todo el multiverso y todos los eventos de las diversas tierras del multiverso tienen su base en esta dimensión en particular, sin embargo las leyes de la física de este mundo lo tienen sumamente limitado y la magia es prácticamente inexistente, además de que esta dimensión carece de cualquier tipo de meta humano y estos únicamente existen en la ficción y más específicamente en los cómics. En otras palabras la tierra 33 es la tierra de los lectores y a pesar de estar tan limitada, nuestra tierra es el mundo madre de uno de los personajes más poderosos y malignos que jamás hayan existido, este no es otro que Superboy Prime. Es el hogar de la brigada ligera, un grupo de superhéroes que llevan una vida normal la mayor parte del tiempo pero cuando es necesario usan sus poderes para defender la ciudad de Cosmovil. Esta tierra es una analogía al cómic de Astro City, de Kurt Bussey y de Brett Anderson y específicamente la brigada ligera está basada en los guardias de honor de Astro City. Curiosamente las aventuras ocurridas en este mundo aparecen en algunos cómics de otras tierras, siendo publicadas por una editorial conocida como Sprite Comics. Es un universo artificial construido por los monitores usando ideas provenientes de todo el multiverso. Esta tierra es defendida por los superamericanos que son de hecho una parodia a un grupo de personajes de Awesome Comics que fueron creados por Alan Moore para el cómic de Supreme. Junto a las tierras 4, 39, 41, 45 y 46 forman un grupo conocido como Los Otros Mundos. Es el hogar del Super Team Justice número 9. Este es un grupo liderado por Opti-Man, un homólogo de Superman que fue asesinado por el Super Doomsday. Los habitantes de esta tierra fueron de mucha ayuda para vencer a en el centro de la serie, durante el evento The Multiverse, donde tuvieron que enfrentarse a una versión zombificada de Opti-Man. Esta tierra está basada en los cómics de Big Bang, que fueron creados por Gary Carson y Chris Ecker. Junto a la Tierra 5 y 8, esta dimensión forma parte de una zona multiversal llamada The Brakes Lands. Este es un universo sin ley, que mezcla la estética de los años 60, 70 y 80. Los habitantes de esta tierra fueron uno de los muchos que se unieron a la batalla contra Hentry durante el evento The Multiverse. Junto a las tierras 3, 10, 13, 15, 19, 40 y 43, forman la zona dimensional conocida como el Gloaming. Esta tierra inicia su historia con la aparición de Superman y Batman, y es donde se desarrolla la historia de Superman y Batman generaciones. Este universo es el más realista, ya que se encuentra en el mismo año que el mundo real, y los superhéroes y el mundo en general, han envejecido los 70 años correspondientes que ha existido la editorial de DC Comics. Es el hogar de las Naciones Unidas de Superespías Wonder, quienes utilizan la tecnología creada por un niño genio llamado Happy Da Vinci para obtener grandes poderes. Sin embargo, deben usar estos poderes de manera bastante moderada, ya que el uso excesivo de esta tecnología daña severamente el cuerpo y la mente. Este mundo está basado en los Agentes Thunder de Wally Wood. Esta tierra también se caracteriza porque no hay linternas verdes en ella, y además de que es uno de los dos universos más cercanos a la tierra de Apokolips. Junto a las tierras 4, 35, 41, 45 y 46, forman la zona conocida como los Otros Mundos. Esta es una tierra salvaje dominada por la Sociedad de Supervillanos, un grupo encabezado por vándalos salvaje y que han saqueado este mundo a su voluntad durante varios años. En esta dimensión el salvajismo y la crueldad no solamente no son mal vistos, sino que son recompensados. La tierra 40 junto a la Tierra 20, forman un lugar conocido como el Eje de la Pulpa. La Tierra 40 ha intentado invadir y conquistar la Tierra 20, pero fueron repelidos por el grupo formado por el Dock Fate. Junto a las tierras 3, 10, 13, 15, 19, 37 y 34 forman el Gloaming. Y bueno chicos esto es todo por ahora, díganme que les parecen estas tierras del multiverso, y si este video les gustó den like y compartan, y no olviden seguirme en mi canal secundario y en mis redes sociales. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.